¿Qué es lo más importante cuando te vas a casar? Pues lo más importante cuando te vas a casar es que los novios vienen bastante perdidos en lo que es la organización de boda. Con lo cual en un hotel te permite ser como una wedding planner, porque le puedes ofrecer todos los servicios personalizados. Los acompañamos durante todo el proceso, desde que se ponen en marcha para montar su boda hasta que termina la boda y empiezan con el baile. Estamos con ellos desde el momento que lo contratamos, después durante todo el proceso, las pruebas de menú, cómo montan las mesas, en qué tipo de detalles van a montar. Y luego estamos durante todo el banquete con ellos hasta que los novios empiezan lo que es la fiesta. Y ahí pues termina un poco nuestra labor. Con lo cual es un servicio súper personalizado. No necesitan tener a alguien más para asesorarles porque ya está el hotel para ello. Y somos gente muy profesional que llevamos muchos años trabajando en el mundo de las bodas. Les podemos ofrecer una garantía de éxito total. En Estribérico puedes encontrar toda clase de productos ibéricos, desde el jamón, pasando por quesos y un sinfín de profesionalidad en cuyo evento que vienen a buscar a nosotros. Les asesoramos desde el punto de partida desde que ellos entran y lo que nosotros buscamos es que en el día especial de su boda no tengan ninguna pega. Estribérico aporta un valor especial para los novios desde la profesionalidad, la cercanía y el buen hacer. Partiendo con una base de que elegimos siempre el presupuesto oportuno para ese día. Cuidamos minuciosamente el detalle tanto visualmente como profesionalmente. Plato a plato nos dedicamos a hacer un lonchado perfecto para que uno de los días tan importantes como es el de tu boda, el de un bautizo o de cualquier evento, no falte profesionalidad en ese mismo instante. Uno de nuestros mayores logros es la cercanía día a día junto con el cliente, donde nos pueden encontrar en nuestra jamonería especializada frente a múltiples en la avenida Clara Campoamor número 5. Tenemos también nuestra página web www.extraibericos.com Aquí en Chefalia pueden encontrar desde una tarta personalizada a su gusto, como ellos prefieran, hasta diferentes servicios como pueden ser galletitas individualizadas, tarritos para el postre, pueden encontrar una amplia gama de dulces que le podemos hacer especiales para ellos. La personalización, la cercanía que tenemos con el cliente, nosotros le ofrecemos el servicio y la comodidad de llevárselo, no se tiene que preocupar el día de la boda que hay muchas cosas que hacer, lo encarga una semana o un mes antes y sabe perfectamente que nosotros no le vamos a fallar. Incluso antes de eso, nosotros lo que le damos es para que prueben todo lo que quieren de nuestra pastelería, para que lleguemos juntos a un acuerdo a lo que más les guste. Nosotros no ponemos el límite, el límite lo pone el cliente, que es el que decide tanto lo que se quiere gastar como lo que quiere aportar que nosotros le hagamos. Y la mayoría la podéis encontrar tanto aquí en nuestra tienda como en la página web, que está en toda la variedad de productos. Clásica Bodas Clásica Bodas puede ofrecer la banda sonora de sus vidas en un día tan importante. Llevamos dedicándonos a este mundo más de 20 años. Está formado por un gran equipo de profesionales, desde pianistas, violín, viola, saxofón, clarinete, tenor, soprano... Pueden encontrar cualquier formación musical. Clásica Bodas Clásica Bodas aporta profesionalidad, seriedad y algo que es muy importante que es el compromiso con aquella música que ha formado parte de sus vidas. Pero sobre todo hay algo que es fundamental para nosotros y es que los novios se sientan vinculados o tengan ese itinerario de vida con su música y que esa música aparezca en su ceremonia. El haber hecho muchísimas bodas en muchísimos lugares diferentes que hace que Clásica Bodas ya no solo sea un referente en Cáceres o en la región, sino que sea un referente nacional en toda España. Lo que pueden encontrar los novios en nuestra imprenta, lo primero es la dedicación de todos los empleados, que nos vamos a preocupar de satisfacer todas sus inquietudes y todo lo que puedan necesitar para su boda. Llevamos desde 1960 haciendo invitaciones de boda. Desde que el novio entra en nuestra imprenta hasta que se realiza el producto siempre va a encontrar un asesoramiento profesional. Nosotros aportamos sobre todo el valor de la experiencia y de la confianza. Las invitaciones, aunque parezca una cuestión baladí, es el primer contacto que tiene la pareja como tal, como pareja, con todos sus familiares y todos sus amigos. Siempre aplicamos las nuevas tecnologías. Por ejemplo, somos capaces de imprimir invitaciones en el sistema Braille. Hacemos el servicio integral de artes gráficas para una pareja. En COFECAP pueden encontrar lo que es la sonorización de su boda y la animación. Lo que viene siendo el acto de la ceremonia civil cuando nos casamos en alguna finca o sitio que necesitamos de megafonía para el acto de la ceremonia, a la animación para la barra libre. Desde la barra libre con la música, con animadores, a también nuestro servicio de fotomazón, que es lo que últimamente en una boda nos puede faltar. Además, es un momento que el lunes después de la boda, los novios, cuando están ya relajados después de su boda, pues pueden ver en un país que entregamos, por ejemplo, todas las fotos aquí. Y yo tengo que esperar el proceso de edición de un fotógrafo para ver fotos del día de su boda. Pues creo que aportamos confianza desde el principio, desde el momento que conocemos a la pareja, e intentamos asesorarnos en todos los momentos. Por ejemplo, para elegir las canciones de la ceremonia. Pues con la experiencia que tenemos de hacer varias bodas ya, llevamos ya siete años trabajando en el sector mundial, con lo cual tenemos experiencias que normalmente suelen encajar en cada tipo de pareja. Son ya muchas bodas de experiencia, con lo cual los novios sí que te depositan esa confianza para que el día de su boda todo salga bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!